¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anónimo y aquí os traigo un nuevo gameplay, un nuevo truco, un trucazo, sinceramente es un trucazo porque la verdad es que es un truco muy muy bueno, antes que nada quiero decir que es 100% legal, no hay que hacer nada raro, no hay que dejarse matar, no hay que hacer boosting, no hay que hacer cosas raras en juego de armas. ¿Y sobre qué va este truco? Este truco es un truco básicamente de cómo subir súper rápido de nivel, es un truco de cómo conseguir en Call of Duty Man's Warfare puntos por 8, gente diréis, ¿cómo puntos por 8? Es decir, pues como veis cuando hay fin de semana hay puntos por 2, si conseguimos tener un fin de semana puntos por 2 y uno de que nos toca los suministros de puntos dobles, pues tendríamos puntos por 4, y en este truco os voy a enseñar a tener puntos por 8, gente, la verdad es bastante increíble y bastante impresionante. Lo rápido que vais a poder subir de nivel, si aprovecháis bien este truco, cuando vais a poder aprovechar lo que va a ser en los fines de semana de puntos dobles. Para lo primero decir, este es un trucazo para subir de nivel, como ya os he dicho, de conseguir básicamente puntos por 8 y gracias a esos puntos por 8 conseguir subir muchísimo más rápido de nivel de lo que haríamos normalmente. De fondo tenéis una partida de tomar la bandera y es una partida, es decir, que es muy importante para este truco que jugáis en el modo de juego de tomar la bandera, por eso he puesto este gameplay y no otro. Chicos, la verdad, muy importante jugar en tomar la bandera porque como veis cuando coges la bandera en tomar la bandera te dan 200 puntos por baja, es decir, que normalmente te dan 100, pues cuando tienes la bandera te ponen puntos por 2 automáticamente, ¿vale? Solo cogiendo la bandera y matando mientras tengáis la bandera vais a tener puntos por 2. Si luego le sumamos que de ahí estáis en un fin de semana en el que hay puntos dobles tendréis puntos por 4 y ahora viene lo importante. Si luego encima tenéis que se ha tocado los suministros puntos por 2, 45 minutos por ejemplo, tenéis si jugáis en este modo de juego con todas estas variantes juntas, puntos por 8. Gente, la verdad, muy increíble tener puntos por 8 en este juego, podéis haceros un prestigio prácticamente, si os sale una muy buena partida en tomar la bandera con la bandera y tal, que tenéis mucho tiempo la bandera cogida y tal, os puede salir una partida de 400.000, 500.000 puntos, puntos por PX, lo que se diría PX y la verdad es que podéis subir incluso prestigios en 3 partidas si salen 3 partidas muy buenas. La verdad, este truco es un truco muy bueno, en la comunidad española yo todavía no lo había visto en ningún lado, así que yo creo que deberíais dejar un like por eso, porque soy el primero de la comunidad española en traeros este truco que la verdad está muy pero que muy bien, chicos, puntos por 8, en serio, es increíble. Lo de puntos que podéis conseguir, como veis, me saco las rachas casi con la minga, o sea, es que te haces 5 bajas y tienes 1000 puntos. En 1000 puntos ya tienes casi la mayoría de todas las rachas que te puedes poner en este juego, por lo tanto, si pones las rachas... También, otro truquillo que subí en el anterior truco de subir de nivel, poneros las rachas con el puntos por asistencia. Yo aquí, como estáis viendo, estoy llevando el UAV, el PEM y el Warbeer. Muy importante también esta combinación de rachas, la verdad, el UAV lo llevaba con el tiempo extra, con el que ves el detector de amenazas, el que ves a los enemigos por detrás de las paredes y tal, y los puntos de asistencia, muy importante. Luego te llevaba el PEM con doble tiempo extra y con los puntos por asistencia, que eso ya te da una burrada de puntos. Y el Warbeer, que también hace bajas y tal, y se puede hinchar y te puede dar muchísimos puntos también. Lo bueno de este truco es que no tienes que hacer trampas, como he dicho, al principio tienes que hacer cosas raras en juego de armas, no tienes que hacer boosting, no tienes que hacer ningún tipo de cosas raras, este truco es 100% legal. Y la verdad es que puede ser muy bueno, porque en tomar la bandera, como ya sabéis, inicialmente son dos rondas, pero pueden ser muchas más. Porque, bueno, muchas más, dos prórrogas más, y pueden llegar a ser una partida de hasta 20 minutos. O sea que por eso podéis sacar tantos puntos aprovechando los puntos por 8, más este modo de juego, más todos los puntos que sacas, todas las raras que puedes llegar a encadenar, la verdad es que es increíble y impresionante que podamos sacar tantos puntos solamente haciendo estos trucos 100% legales, como ya os he dicho. Como ya sabéis, un millón de puntos creo que es un prestigio, y con este truco podéis sacar 300.000, 400.000 puntos por partida, si os sale bastante bien, y la verdad es que yo creo que es un truco bastante bueno. Espero que os dejéis un me gusta, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el truco, que lo aprovechéis, aprovecharlo en serio. Que os haya gustado también el gameplay de fondo, es un mapa de DLC, me parece que salió en el mapa de Havok, con la Valme 17, no es nada del otro mundo, pero bueno, es un gameplay, pues eso, va a tener de fondo y que sobre todo tenga relación con lo que estoy hablando, que por eso soporto un gameplay de tomar la bandera, y no cualquier otro gameplay que puedo tener en la reserva para poner mientras comento algo. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen like, hasta la próxima chavales, ¡adiós!